Desde Philip Kotler, considerado el padre del marketing actual, pasando por Payne, Lovelock, Solomon, Sainz, Stanton, Truth, hasta el enfoque para Latinoamérica que han manifestado Miguel Ángel Lacerenza y Fabio Cárdenas Tavares, se ha establecido que todo proyecto de promoción turística puede abarcar una gran variedad de objetivos. Entre las más habituales se han destacado las siguientes acciones. Fomentar el permanente posicionamiento en mercados tradicionales, emergentes y de tendencias, de uno o más atractivos turísticos en un lugar determinado, es decir, su territorio y de todos los servicios básicos y complementarios que se encuentran establecidos en él, con una agenda de promoción en nichos ya establecidos, consensuada de forma efectiva con el sector empresarial y no al capricho de las autoridades en turno, ya que son ellos, el sector privado, quienes conocen mejor el comportamiento de la plaza. Aumentar y dar a conocer la amplia y compleja oferta que existe para el turista, es decir, trabajar de forma colaborativa con todo el sector empresarial organizado en cámaras, asociaciones y consorcios, y también del empresario que se oferta de forma aislada, siendo el sector público un facilitador, un eje integrador real de todos los esfuerzos de promoción, segmentación y comercialización, y no de interminables reuniones que buscan resolver otro tipo de problemáticas, con auténticos y legítimos círculos de calidad y clubs de diseño de producto turístico para aterrizarlos en un verdadero programa de inteligencia comercial de los mismos, ya que dentro de este mismo rubro se pueden identificar y reconquistar los mercados potenciales asiáticos y europeos con un gran poder adquisitivo y una variada demanda y necesidades de factores culturales que nuestro país y en particular nuestro estado posee. Atraer las inversiones en eventos de gran relevancia para los destinos, sobre todo en temporadas específicas que rompen las estacionalidades, principalmente las curvas bajas, para ello es necesario aliarse e incentivar la implicación de todos los profesionales relacionados con el turismo, para impulsar el mismo y atraer a mayor número de visitantes, y no de forma selectiva y engañosa, ya que todos son parte de esta sinergia turística en nuestro país y en particular del estado de Oaxaca. Establecer el fondo presupuestal de promoción de forma clara y transparente, para ello existen los modelos de fondos mixtos, de consejos de promoción y de fideicomisos en otros estados y destinos mundiales. Sin embargo, el sector empresarial, que después pasa a ser gobierno para el caso de Oaxaca, ha demandado la aplicación de la recaudación del impuesto al 3% de hospedaje, la eterna discusión de los últimos 20 años, y de lo cual no se ve aún el capítulo final. Reflexionemos. Para poder conseguir todos estos fines y otros muchos más, se puede recurrir a estas y otras estrategias. No obstante, se requiera verdaderos profesionales en el sector, que más allá de subcontratar agencias especializadas de promoción y difusión para el desarrollo de jornadas, ferias, congresos, visitas de interés turístico, fiestas, eventos, congresos, rutas, sean ellos mismos quienes las diseñen, las operen. Si no es así, sería muy interesante replantear la figura de una gerencia de promoción turística mixta, con recursos propios y comercialización directa, y tener así un ahorro sustancial en el presupuesto. Gracias. 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 Gracias.